para mí es un presentador es un showman es un comunicador es un comediante excelente en todo en todo excelente y entonces como que se está mencionando un chismecito que hay entre la defendida de doña milagros y honey estrella la tiene aquí abajo ahí abajo la tiene y a la que richi le hace más la tempo llando nada más habla cuando ya no está de que ella llama dice esa es la mejor creo que a tana se la mencionaron por ahí sí sí yo lo que no es presentadora no no pero bueno ven acá richard ahí vas tú no no es presentadora ese no es el fuerte de ella aunque no sea el fuerte de sus pininos también ustedes le están dando demasiado vuelta a esa situación pero a cual no porque yo no sé para dónde que él va a llegar yo sé dónde va a llegar porque yo vivo mirando las redes yo también lo mío hay un libro entre robert sánchez robert sánchez y johnny estrella que es robert ese libro ese problema no era para él y se lo cogió para eso te iba a decir hubo como una bifurcación ahí porque yo no sé si fue bifurcación o no sé qué fue lo que fue pero realmente yo respeto muchísimo a joche e incluso entiendo también que matías tiene el mismo sentimiento porque cuando se en el edificio rojo se iba a hacer el estudio esto no es radio matías fue el propulsor el que propuso la idea de que el estudio llevara el nombre de jochi santos y gracias a dios su hijo acogió esa idea y le pusieron el nombre jochi santos a la cabina principal es a no bueno vamos a llamar la principal la cabina principal del edificio rojo que es la de esto no es radio aunque se supone que es la de alofoque radio show pero esa cabina lleve ese nombre yo entiendo richi que jochi es una figura muy respetada a esta muy respetada ahorita a este le vamos a poner richi herrera yo estoy con robert sánchez es un hombre muy respetable en la república dominicana y se le debe respeto como se le debe a todos esos grandes comunicadores ahora yo estoy con robert sánchez en una parte de su discurso y es que usted como comunicador no puede tener vaca sagrada si algo pasó y él no está ofendiendo de manera personal porque vamos a ser claro él no está ofendiendo de manera personal a jochi y él entiende que le gustó más porque eso fue lo que pasó si hubo una comparación entre entre nashla y robertico ángel y jochi y joni exacto entonces él dijo que le gustaba más robertico con nashla que joni pero no dijo que ellos lo hicieron mal a él le gustó más eso fue lo que él dijo yo no creo que joni haya hecho ese comentario para conociendo a joni para roberto para robert sánchez primero porque hay otra persona envuelta y si selina seliné 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 méndez seliné méndez seliné méndez seliné méndez que no fue una respetada comunicadora también sí pero seliné también seliné se habló de seliné fue en principio que yo entendía que era que joni direccionó ese comentario lo que pasa es que en este medio hay muchos agitadores ah uff entonces robert sánchez dice incluso que joni y que le mandaron el audio de joni o sea si tú me dices a mi richi mira milagro eso que dijo gresín eso fue para ti yo tengo que creérmelo porque tú y gresín están juntos ok tú me entiendes entonces para mí eso fue lo que pasó alguien le mandó el audio no no alguien no ali david ok le mandó porque lo dice richi le mandó el audio a robert y le dijo mira lo que dijo joni de ti eso es para ti entonces él como un comunicador serio quiso aclarar para mí para mí yo lo respeto muchísimo a robert y creo que es una persona que le llama al pan pan y al vino vino muy coherente muy coherente se sabe manejar muy bien o sea para mí entonces yo creo que si fue a robert sánchez no estuvo bien porque él no dijo nada ahora si no fue a robert sánchez y robert se lo cogió para él robert está mal parado tú sabes que en cuanto a robert yo a robert lo conozco por la por la rama de la de la música de la música porque robert fue mucho tiempo manager de de julián y de otros de otros grupos por ahí robert es un comunicador ya de de mucho tiempo de larga data también igual que estuvo con estuvo con estuvo con patrano en el proyecto de de como se llama él mismo dice que estuvo formalmente informal estuvo con estuvo con y es de los comunicadores para mí más déjame utilizar una palabra más limpio si se ha mantenido como que siempre está tú sabes en el carril él no ha estado nunca como ligado a tantos chismes no 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 como los demás comunicadores porque en la república dominicana últimamente y mira que él trabaja en un programa muy controversial y trabaja con cinco víboros frente a él cinco víboritas cinco víboritas son las que ya pare pero cada quien tiene derecho a emitir su juicio a mí la presentación de Jochi y de Johnny no me gustó tanto no fue no fue una cosa de que wow no 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 tú tienes problemas por esos premios han desfilado dos en dos ocasiones dos personas que a mí me gustaron como me gustó como se no 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 a mí tú no me tienes que poner ningún nombre yo sé yo sé muy bien lo que voy a decir milagros germán germán y luisito martín después de ahí todo lo que pasó todo lo que pasó por ahí tiene que sentarse después de ahí ok pero eso no significa pero no pero los demás no lo hayan hecho muy bien pero es que se le ha dado mucho foro pero ahí es que está el problema ahí es que está el problema él no ha dicho que no le gustaron las otras él ha dicho que eso a mí por ejemplo no fue la mancuerda de Pamela y luis garcía a mí no me gustó porque yo hubiera preferido a Pamela con un con un irving alberti con un irving alberti hubiera explotado ahora yo creo que ella y luis no hicieron pero sin embargo sin embargo sin embargo sin embargo cuando nosotros al otro día para presentar al otro día de los premios nosotros vinimos aquí a evaluar los premios hicimos un análisis si o no exacto si claro ok y lo recuerdo que usted dijo que Hochi y Honey no se encontraron nunca no se encontraron y es verdad es verdad oye yo sentía porque aparentemente es como que tú me hubieras puesto a mí a presentar con Johnny Ventura ok o sea tú me pones a mí a presentar con Johnny Ventura y yo que respetaba a Johnny Ventura de una manera increíble o sea me hubiera pero eso tienen también que 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 saber elegir un poquito tú sabes como sentido cohibida porque por ejemplo por el respeto que le tengo yo asumo que eso fue lo que le pasó a Jovi usted no puede por ejemplo para los dominicanísimos poner Gracie Martini y Abuela Reyes mira estaría qué bueno que se entró la llamada mira a diferencia pero espérate pero espérate no puede ah no puedo hablar ahora sí tú puedes hablar pero estaría dispuesta tú para eso a diferencia de lo que dijo Doña Milagros te cuento que a mí yo lo que vi en esa dupla de Johnny y de Don Hochi es que Don Hochi le puso la alfombra a Johnny para que Johnny se destacara primero porque él no tiene nada que demostrarle a nadie ya lo ha hecho varias veces él lo ha hecho en varias ocasiones y ya como te digo al tener esa referencia del apoyo que le da el público de la permanencia que ha tenido a través de los años él dijo esto no es para mí y yo creo que le cedió yo creo que Johnny está muy ñoña también no pero eso no es cuestión de ñoñería pero ella se desplayó bueno Richard lo que pasa es que la han atacado en diferentes programas y una de ellas fue la comunicadora Celine que dijo Johnny sabe que eso no costó 40 millones lo mismo que tú dijiste aquí ayer bueno pero también ella entre otras cosas que a Johnny le pareció muy incómodo y dijo o sea no me esperaba de esta comunicadora o de otras personas estos comentarios entiende porque lo están diciendo de manera atacante hacia ella y yo a Johnny si no fue la ella hizo un trabajo ejemplar y para mí pero si no fue la mejor versión de los presentadores ella tiene que aceptarlo también ella no puede ponerse a fatalidad lo que pasa es que tampoco podemos vivir del comparar todos los años viene lo mismo bueno pero esos premios siempre se comparan por ejemplo Roberto Ángel y Nashla hicieron una labor a mí me fascinó cuando ellos participaron incluso Nashla en el intro bajó de un columpio y se desplayaron bastante bien a mí por ejemplo la participación de Luz García el año pasado no me encantó a mí no me gustó con esta mola de Pamela oye no me encantó no me gustó y como que no te encantó no me encantó cuando tú te vuelves loca como una vaina exactamente no me volví pero no quería usar el término me volví loca usted entiende y sin embargo esta de este año me pareció el año pasado hubo un desbaneo con a mí me gustó mucho Johnny definitivamente a mí me encantó creo que ella y y y no se encontraron porque por ejemplo uno que que brega con esto de la comunicación uno sabe cuando la cosa es ensayada exacto y otra cosa cuando es espontánea incluso cuando ella se iba a referir a Hochi se veía ciertas ciertos respetos no se veía como cierta ella lo que tiene ella tiene un nivel de improvisación muy elevado pero hay que dársela incluso Hochi también ella anoche no se encontraron ella lo dijo anoche de que ella se aprendió de cabo a rabo el libreto porque por ejemplo la interacción que ella tuvo con Brea Frank eso fue preparado eso se notó ella dijo que sucedió con Brea Frank porque a ella la colocaron ahí si hubiese estado Santiago eso fue un guion lo hubiese hecho ahí eso fue un guion que le pusieron pero ella dijo que también con Yagna Tavares que también tuvo una leve intervención fue improvisado lo que ella se hizo ella improvisó la cuestión porque le faltaba tiempo ajá es cosa que le dicen alarga le faltaba tiempo parece a la presentación que venía y metió la vaina de la hija eso fue improvisado claro lo de Camila cuando iba a presentar el grupo Camila pero yo lo que le estoy diciendo a ustedes basándonos en lo que fue la presentación de ellos dos juntos porque tú no puedes juzgar a Johnny sola fue lo que le pasó a Pamela fue lo que le está diciendo a Grecia y ella está muy ñoña también Miguel ¿cómo fue? ella está muy ñoña ¿quién tiene miedo ahí? ahí se le fue en la mano le tiene miedo ahí habla todo el mundo le tiene miedo pero lo que voy milagros es que han venido muchísimos comentarios avasallantes hacia la persona de Johnny o sea hacia ella y en un momento dado ella tiene que patalear y gritar es normal yo no creo que hayan habido tantos comentarios avasallantes se ha cosido mucho lo que pasa es que ella no va a seguir hablando y le voy a decir una cosa mira lo que pasa es una cosa Santiago Matías hijo que no invente con Robert Sánchez porque no va a encontrar a Robert Sánchez allá no pero yo creo que eso no va eso no pero más de las cosas que se han dicho hay un poco más ahora yo lo que te digo es algo Johnny el soberano que más sonado que lo está viendo haciendo mucho coro con Wilson Sue cuidado si quiere la enviarse a Robert no no creo por ahí no es ok sí entonces porque inclusive ese programa de ese programa es que uno es que uno nota cuál es el coro que tiene con Wilson Sue ahora no coro no porque él va para allá para el edificio bueno ya ya le dieron el recibimiento claro bueno y entonces ahora viene el problema con Robert es que no él no tiene problema con Robert sí pero arrancó la pupila suya no es que tú mismo me dijiste a mí que eso no era para Robert Sánchez eso era para Seliné entonces yo lo que entiendo es que hubo una quiquilla un meté vaina un de echar limón a la herida de las cosas que pasan aquí verdad exactamente Richie no me digas tú a mí que que Honey a mí donde me pareció quizás que ella podía estar tirando una pullita en cuando ella dijo aquí o sea ella estaba en el edificio rojo y ella dijo aquí o sea pero después por lo que dijo Honey una mujer inteligente Honey tiene su cerebro amuebladito con todos los muebles a veces entonces tú no me vas a decir a mí tú no me vas a decir a mí Richie que ella se cogió eso tan personal porque en dado caso ella ese hombre no dijo nada no con lo que Honey debe quedarse digo nada que nosotros hayamos escuchado pero eso pero eso fue lo que pusieron a lo que voy con lo que Honey debe quedarse es que hizo un trabajo ejemplar para mí y para mucha gente en la República además yo no creo que Hochi necesite que lo defienda no y una de las cosas que dije lo que pasa es que usted no estaba aquí no es lo que te digo que esa dupla fue maravillosa pero yo lo que entendía es que Don Hochi le puso la alfombra para que Honey brillara porque ya él no tiene nada que demostrarle a nadie usted entiende por eso quizás usted no vio que esa dualidad se compenetró no yo no creo eso porque tú el que va y si usted acepta ser el 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 presentador del premio soberano usted quiere brillar también o sea no pero a Don Hochi no le hace falta eso incluso entonces debió decir que no que pusieran a otro de los muchachitos nuevos porque incluso en la misma fecha del soberano la semana antes Don Hochi inaugura nuevamente su programa divertido con Hochi o sea que ya le estaba en otros menesteres claro yo creo que pero con más razón o sea con más razón si él viene con un proyecto que va a inaugurar de nuevo y tiene su oportunidad de 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 volver a la palestra yo creo que está bien eso no está mal yo 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 opino que ya esos personajes así como Hochi hay que dejarlo tranquilo ya ya hay que poner gente caras nuevas en eso en a presentar ahí ya eso de poner a Yana de poner a Hochi de poner a a esos eso pero déjame decirte que este año si hubo una participación juvenil no la misma gente bueno la misma gente pero la misma gente señores pero no podemos o sea hay una hay muchísimos jóvenes a pesar de que tiene una trayectoria hizo muy bien su trabajo hay muchísimos jóvenes que deberían todos los años darle oportunidad a gente nueva que se destaque eso es cierto ahí yo te apoyo claro que sí claro que sí porque porque ya para qué Hochi Hochi está aprobado ya ya Hochi pero quizás debieron darle quizás esa 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 cierta ceremonia que da Don Hochi quizás por eso pero Hochi no hizo nada Hochi hizo un chiste hizo irse ahí y un chiste muy mal lo que hizo de verdad también porque yo lo quiero la que llevaba la carga dura y era Jony pero gracias a Dios que usted lo quiere Doña quien pero ese hombre yo lo amo la que llevaba la carga dura y era Jony claro ella fue la que se echó la presentación encima lo que le pasó a Pamela también Pamela Pamela tuvo que echarse el premio encima y no se lo echó encima nada en sus aguas Doña porque eso es lo que ella hace se entretiene de una manera muy dura Pamela yo creo mira yo creo que Hochi es una figura que hay que respetar como dice Richie claro yo entiendo que Hochi ni siquiera está para esos menesteres aunque pero hay que darle la oportunidad aunque entiendo que digamos que una figura nueva ellos quisieron poner dos una porque Jony Jony fue producto de Hochi claro ella le dice que él es su papá en la comunicación claro y quizás por eso yo pienso que más por ella porque de Jony han dicho muchas cosas y Jony como que no le da mucha mente tampoco pero yo creo que más por ella ella se siente mal por por Hochi yo lo que espero es que la dirección del edificio rojo si va a tomar una decisión entre Hochi entre entre Jony y Robert Sánchez lo piensen bien porque no van a encontrar otro Robert Sánchez pero ni otra Jony ni otra Jony pero pero en ese edificio Robert es más necesario que Jony no necesariamente claro que sí claro que sí son como diners importantes cada uno donde se encuentra no va a encontrar otro no van a encontrar otro pero vea Carichi que es lo que te pasa a ti con Jony no yo lo estoy viendo a nivel empresarial no señor usted lo está viendo a nivel de doy yo no sé de qué no está como pulsando la jugada no vamos a ver vamos al pueblo vamos al pueblo vamos a estar de llamada hola buenas tardes ok hello buenas buenas saludos yo 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 pienso que quizás como Hochi mantiene como es más conocido con la gente mayores y Jony es más como con la gente de juventud porque tú sabes que quizás muchas muchas de las gente más mayores quizás no conozcan bien a Jony o no se identifiquen con Jony y quizás si mantienen como un balance entre las dos generaciones exactamente yo pienso eso también yo pienso que no fue un balance pero que Jony tampoco tiene dos días Jony empezó a los 17 años en la comunicación y eso hace más de 20 pero tú eres más vieja que Jony claro pero tú no hola no porque tal que tiene 16 años lo que pasa es que Richie está celoso porque Jony besó el primo y no a él ay dios cuando viene a ver por ahí milagro ahora entiendo muchas cosas yo creo yo creo que esos son como dice esos son como dice Andrés Cepeda ves labios usados besos usados besos usados sí yo creo que Jony realmente hizo un trabajo excepcional creo que Jony también lo que ellos dos juntos no tuvieron el diálogo que se esperaba de Jony sobre todo porque Jony es mejor que Jony 20 veces o sea Jony en un escenario como ese es mejor Jony es una creación de Don Jochi sí pero a veces el maestro el alumno supera el maestro lo que pasa es que ya Jochi no maneja el idioma de la juventud es el problema ahí es que está y esos premios tiene un Albert Mena al lado que lo mantiene bueno pero Albert Mena no estaba ahí no estaba ahí entonces entonces ya esos premios llevan una dirección muy juvenil ya ya hay que ir sacando todo eso viejito ya déjalo tranquilo en su casa pero es verdad es verdad creci entonces lo viejo no sirve usted cree que Jony no debió ser no no debió este año no debió de verdad no porque Jony se veía Jony se veía primero como que se quería ir sí ay Dios lo estaban esperando como que se quería ir como que quería que terminara esa vaina ay no digas sí porque es que ya Jochi está cansado bueno pero que son 74 no es yo creo que él le dio mucha participación no él le dio mucha espectacularidad a Jony es que Jony la tuvo sin que él se la viera no pero él no pero si él quiere se la come sí ¿por qué te estoy diciendo? Jochi tiene material para comerse a Jony eso fue lo que yo dije ahorita es lo que si Jochi se mete en tigaraje ay muchachos pero es lo que quiso fue que ella brillara si Jochi comienza a bufiarse tú esa gente que estaba sentado ahí hola buenas tardes hola buenas saludos fuente yo yo creo que el dolor del señor Herrera fue que no le dieron revelación del año comanda X será porque carajo ya yo no puedo ser revelación del año es la repetición del año no tiene que ser trayectoria y mamá deciste tú sabes que a mí me estaban llamando aquí tú lo sabes me estaban llamando de de la de la de la de la federación no digas eso tranquilo no te no le den mente oye que no le den mente tal vez que tú brille ahora oye no espérase no lo que pasa es que afuera mucha gente dice oye ahora se va a vos entonces no no le des que digan no le des que importa déjalo no hay un que él dijo es de sabios aprender a callar tú has escuchado lo de la jada jaza que dice que digan de quien de quien de quien de quien jada jaza hola buenas tardes hello yo puse ausencia la jaza en tu premio hola sí tiene que bajar tu radio bájalo bájalo por favor si es por viejito hay que sacarte a ti a milagro también es verdad nosotros vamos a hacer un programa ahora del Norsey Hope vamos a hacer uno del Norsey Hope que se va a llamar el quinto centenario quinto centenario vamos a llevar todas las azafatas del Arca de Noé ahí a hablar miren pero yo espero que se solucione ese problema porque cuando viene a ver fue un error el problema fue ahora Robert le dijo yo estoy preparado para lo que tú quieras no y Robert le dijo esas ínfulas le debajo duro esas ínfulas de grandeza tiene que bajarle tiene que bajarle pero también es un momento ya que se lo disfrute señores porque ven acá tampoco es que todo yo creo que a ella no le han dejado que se lo disfrute gracias porque todavía nosotros hablamos con ella recientemente y ella se escuchaba como todavía sofocada como que no se cree la película no sofocada yo lo que creo que hay mucha gente que la están poniendo muy 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 para arriba muy para arriba no es que ella es la mejor no lo que pasa es que ya están brincando toita mira como brincó Celine pero le voy a decir algo doña con esta presentación de los soberanos en cuanto a Johnny Estrella ella no tiene que demostrarle tampoco nada a nadie a nadie ya ella de verdad que logró llegar a la cima ah para que sepa claro con todo el respeto no pero este me dijo a mi dije que ella es mejor porque no dije que soy la luna dije que soy la luna no vamos a discutir otra vez yo no estaba aquí y son dos completamente opuestos no 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 pero Sony es mejor no porque soy la luna se mantuvo en una misma línea y Bonnie se ha desdoblado en diferentes vertientes cole cole ya no es ha 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 Gracias por ver el video.